Hola mis angelitas hermosas y muy bienvenidas sean por si no me conocen me presento mi nombre es ángeles y si es tu primera vez viendo uno de mis vídeos te invito a que te suscribas para que puedas formar parte de esta hermosa familia y para las que ya son parte de esta bella familia no olviden activar su campanita de notificación para recibir una notificación cada que yo subo un vídeo como pueden ver ya tengo mi ceja realizada usé esta nueva pomada de la marca maybelline tattoo studio en la numeración 382 black brown y la verdad me fascinó me encantó hizo su trabajo muy muy bien porque no sé si se acuerdan que en un vídeo anterior probé estas de la marca salon perfect y la verdad no me gustó para nada en su momento si me gustó porque al momento de aplicarla se aplica súper bien pero se seca bastante bastante y la verdad no me gustó para nada por eso es que decidí probar esta nueva que la pueden conseguir en la walmart o en cualquier farmacia y la verdad me encantó mis hermosas me encantó y ahora sí pasamos con el maquillaje de ojos y estaré usando por ahora esta paleta de la marca su face la sweet peach y como sombra de transición estaré usando esta de aquí que se llama candy peach yo ya apliqué corrector y ya lo sellé en todo mi párpado que no es tan fácil y ya lo sellé en todo mi párpado Gracias por ver el video. Y ahora tomo la paleta de Take Me Back to Brazil de la marca BH Gismatics y con una brocha diferente estaré tomando esta sombra de aquí que es naranja, anaranjado perdón. Gracias por ver el video. Y nuevamente tomo mi primera brocha y paso a difuminar esos dos colores. Y ahora estaré aplicando este anaranjado de aquí pero antes estaré agregando poco de corrector. Yo estaré usando estos de la paleta BH Studio Pro y solo estaré agregando muy poquito. Ahí disculpen si escuchan ruido pero son mis niños. Y estaré tomando este de aquí que es un poco más claro para que de esa manera ese color pueda pigmentar un poco más. ¡Gracias! De esa manera y ahora sí estaré tomando el anaranjado que les dije que es este de aquí. Y con una brocha plana lo estaré aplicando. ¡Gracias! 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 Para darle un poquito más de brillo más de vida a este maquillaje y solo le estaré aplicando encima. ¡Gracias! 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 No pigmentó como yo quería así es que terminé agregándole este que se llama Just Peachy de la Sweet Peach para que de esa manera le pudiera dar un poquito más de vida por así decirlo a mi maquillaje. Y tomo nuestra segunda brochita y empiezo a difuminar estos dos colores juntos. Ahora paso a limpiar esta parte de mis ojos Y estaré usando esta paleta de correctores nuevamente Y estaré tomando este de aquí Y estaré tomando este de aquí Y antes de aplicar en nuestras pestañas Estaré realizando un pequeño delineado Con este delineado en gel de la marca Maybelline Y como pestañas estaré usando estas de la marca Salon Perfect Fully Stacked En la numeración 630 Y en lo que esperamos a que nuestro pegamento de pestañas seque Estaré bronceando mi rostro Y estaré usando este de la marca Romenlanden Natural Bronzer ¡Gracias! 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 Y ahora sí pasamos a aplicar nuestras pestañas Y ahora para nuestra parte inferior de los ojos Estaré utilizando esta de Take Me Back to Brazil Y estaré usando este rosita de aquí Y ahora sí pasamos con mi parte favorita La del maquillaje que es el iluminador Y el día de hoy estaremos probando uno nuevo Es este de la marca Wet n Wild No es nuevo pero para mí sí lo es Porque es la primera vez que lo estoy probando Está completamente nuevo No lo he abierto Me he aguantado No sé cómo lo logré Pero lo aguanté Y este es en la numeración 398A Huzzle & Glow De esta manera Y lo abrimos Y viene sellado en la parte de adentro De esta manera Y solo estaré agregando poquito en la tapa Hay que socharlo para ver qué tal Wow Está bellísimo Bellísimo Sí, estaré tomando mi brochita Y ahora sí pasamos Wow La verdad Pigmenta bastante bien Me enamoré Mis hermosas Está precioso Y vieron que con muy poquita cantidad Todo el glow que nos dio Oh my god Me encantó Me encantó La verdad Wow ¿Qué les puedo decir? Mis hermosas ¿Qué les puedo decir? En el arco de cupido En la puntita de la nariz Ahora tomo una más pequeñita Una brocha Y lo estaré aplicando En el tabique de mi nariz Pero muy bien Vale la pena Mis hermosas Como pueden ver Oh my god Pigmenta Muy bien Wow 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 Hola Bien El día de hoy Quiero usar Uno rosita Así es que Estaré tomando Este de la marca Navi En la numeración 46 Se llama Plump Y este sería nuestro resultado final Espero y les haya gustado Si fue así No olviden Darle manitas arriba Dejarme acá abajo En los comentarios ¿Qué tal les pareció El maquillaje del día de hoy? Y nuevamente Si son nuevas por aquí Las invito a formar Parte de esta hermosa familia Lo único que tienen que hacer Es hacerle click Al botoncito rojo Que está acá abajo Que dice suscribir Y de esta manera Ya eres parte De esta hermosa familia Y para todas mis angelitas Que ya son parte De esta hermosa familia No olviden Activar su campanita De notificación Para que cada que yo suba Un video YouTube las notifique Y de esta manera No se pierda Ninguno de nuestros videos No se pierda Y eso sería todo Por el video de hoy Mis angelitas Las quiero Y nos vemos Hasta la próxima